Música Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio Me enamoré Ya? Llega Que el ambiente que yo he vivido en la generación del 27 Es una cosa increíble Porque era algo único que ha habido en el mundo De tanto poetas y tan buenos Podemos decir que por la correspondencia que mantenemos de esa época Pues mantenían una relación estrecha Los miembros masculinos y femeninos de la generación del 27 Después de todo esto lo que no se entiende es cómo En los manuales de historia, los manuales de literatura Estas mujeres no salen con la misma frecuencia Que salen los miembros masculinos de esta generación La nómina de una generación ¿Cómo se juzga o cómo se valora? ¿A partir de lo que un historiador dijo, escribió o sentó? ¿O a partir de lo que produjo esas personas? Todos comprendemos lo que se perdió en aquel golpe de estado de 1936 A veces los silencios son más peligrosos que las balas del enemigo Ahí desaparece una generación de mujeres Que es la generación de oro de las mujeres en España Junto a ellos que fueron la generación de plata Nosotros hemos estudiado la literatura desde la edad media hasta el siglo XX Podéis encontrar más de 200 autores Más de 200 autores hombres Y sin embargo solo habéis estudiado cuatro mujeres La historia tiene que completarse Porque la historia necesita contarse entera Me enamoré Y fue tan imprevisto No lo pensé Jamás conté con verle en esa cena Llegó con su melena Portentosa y algo extraña Y sucedió Y sucedió Me enamoré ¡Gracias!